Hola muy buenas a todos, bienvenidos, este va a ser mi primer y espero que no el ultimo unboxing que voy a subir a este canal Y lo que queria compartir con ustedes es el unboxing de el Gato Game Capture que es una tarjeta de captura de video para consolas basicamente Y un billete blackout que es el microfono para poder grabar comentarios del gameplay A ver, vamos a empezar con el unboxing del Gato Game Capture porque es algo mas pequeño que el otro Así que vamos a ver, muy bien, aqui esta Y vamos a abrir esto A ver Aquí esta Tenemos esto aqui y aqui esta La capturadora El Gato Game Capture HD Y aqui estan los respectivos cables Este es el cable USB que va de la capturadora Que seria el puerto de aqui Hacia la computadora Para poder grabar obviamente Y este es el cable A ver, son dos Este es el cable componente Que va Aqui Si es que quiero utilizar Una entrada componente O Podria ser tambien para una entrada RCA Multimedia Y este Y este Es el cable Bueno este tambien es un cable USB HDMI Que va en estos puertos HDMI Y este Este si no me equivoco Es el cable para Play 3 Para Playstation 3 Que tiene esta entrada Que es No se el nombre de esta entrada Pero lo usan todos los Playstations Si no me equivoco Bueno Eso es Y bueno eso es Eso viene siendo lo que es El Gato La capturadora de video Que va a servir para poder Subir Juegos de consolas Que basicamente lo que yo estaba Pensando subir era Juegos retro de Play 1 Play 2 Y bueno Después de un tiempo Play 3 Tal vez Y por el otro lado esta El Blue Yeti Blackout Que es el micrófono Asi que vamos a abrirlo Tiene una caja Un tanto rara Porque es este Este es la parte frontal Del micrófono Y estos son Obviamente los laterales Es un tanto raro Porque la parte frontal Esta de lado Como normalmente Seria Asi que vamos a abrirlo Ok Lo tenemos ya fuera De lo que es La caja externa Tenemos Esta pequeña caja Que Se abre Por aqui Esto parece Un Telefono Apple gigante Asi que Vamos a ver Como lo sacamos Muy bien Esto es Un cable USB Micro USB Ok Esto va a ir El USB A la computadora Y el micro USB Si no me equivoco Tiene que ir Al micrófono mismo Ahora Vamos a Ver Como sacamos esto Creo que así Sería un poco mejor Bueno esto Que es Son instrucciones Que nadie lee Bueno Seguro un poco Tecnopor Y aqui esta Como ven Aqui esta Yo me he conseguido La version Negra Porque Esta la version Plateada Que acabo de ver En este Manual Que es Esta Pero a mi me gustó Vamos la version Negra Muy bien Es exactamente Como viene La caja Ahora Lo que vamos a hacer Es Darle la vuelta A ver Esto no se puede Tan Este seguramente Tiene algún seguro Aqui Aja Ahi esta Para poder Tenerlo Quieto Con su base Y El volumen Y un botón De mood De mute Y atrás Que son estos Ah Ganancia Y regreso Ok Ya vere Mas o menos Que tanto Va a cambiar El sonido Esto Pero bueno Tenemos el Blue Yeti Por este lado Y El gato Game capture Por este lado Que De momento No le voy a quitarle El plastificado Porque Porque este A ver si se mantiene Un poco mas De repente Si es que ya lo veo Que no me gusta mucho Lo quitaré Pero de momento Esta ahi Tenemos el game capture Y el Blue Yeti Y sus respectivos cables Por ahi Y por aca Asi que Bueno Ese ha sido Mi primer unboxing Espero que les haya gustado Y nos vemos en la proxima Hasta luego Y nos vemos en la proxima ¡Suscríbete al canal!